PANQUEQUE DE MANZANA Bienvenidos a una nueva receta de mi canal de cocina. En esta ocasión vamos a hacer este delicioso panqueque de manzana flameado al rum. ¿Comenzamos? Comenzamos con la masa básica de los panqueques. Para esto vamos a poner el doble de leche, que son 500 centímetros cúbicos, que es de harina. Y vamos a poner 3 huevos a batir. Vamos a agregar apenas unas gotitas de esencia de vainilla, esto es excepcional. Si van a hacer panqueques para una preparación salada, obviamente no se la ponen. Y vamos a empezar a agregar 250 gramos de harina 4 ceros, de a poquito alternando con el batido. Cuando está todo integrado y no quedan grumos, ya está lista para usar. Pero yo les voy a recomendar que la dejen reposar, aunque sea unos 20 minutitos, para que se espese un poquito más. Mientras tanto, tomamos unas manzanas que pueden ser verdes, rojas tipo gran smith, o esta variedad que es tipo rome, y las vamos a descorazonar. Así como están con cáscara, vamos a cortar en láminas muy pero muy finitas. Si ustedes ven que con el cuchillo no pueden, usan una mandolina. Las pueden dejar así, unos circulitos, o los pueden cortar así a la mitad. Para armar los panqueques, vamos a llevar una panquequera al fuego y le vamos a poner un poquito de manteca. Dejamos que la manteca recorra toda la panquequera. Ubicamos las manzanas. Tomamos un cucharón, una porción de la masa, y empezamos a volcar entre medio de las manzanas. ¡Suscríbete al canal! Y esperamos a que se cocine y que se pueda mover el panqueque. Una vez que se empezó a mover, con la ayuda de un plato, vamos a darle vuelta. Ahora le vamos a poner un poco de azúcar por encima. Ahora le vamos a poner un poco de ron, con mucho cuidado, porque esto se va a prender fuego. Dejamos que flambee parejo. Y una vez que caramelice el azúcar, ya está listo. Lo llevamos a un plato. Y lo servimos con un poco de crema chantilly en el centro. Y ya está listo para comer. Y así llegamos al final de la receta. Espero que les haya gustado. Si es así, les regalan un like. Los invito a que se suscriban a mi canal. Ya saben que me pueden seguir por Facebook o por Twitter. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!